A un amigo medio güey le dije la otra vez Oye, hay telégrafos, teléfonos, celulares, televisión, internet, señales de humo, correos, periódicos, buenos amigos chismosos, malos amigos chismosos Y con todo eso, aún así te fuiste a casa con tu ligue sin avisarle a nadie, ubica tu rollo ¿Y tú? ¿Ya les avisaste?